Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un nuevo video sobre la última adquisición de la Armada de Chile para equipar a la infantería de Marina Estamos hablando de los APC NZLAB provenientes de los excedentes del ejército de Nueva Zelanda Espero que les guste Antes de comenzar a describir este blindado adquirido por la Armada de Chile y cómo se concretó la compra veremos brevemente el vehículo que viene a reemplazar La infantería de Marina de Chile hasta hace poco utilizaba los tanques ligeros de origen británico Alvin FV-101 Scorpion los que comenzaron a llegar en 1995 bajo el programa Baqueta En total serían dos unidades Estas estarían en servicio hasta el año 2008 cuando serían reemplazados por 15 unidades del mismo tipo pero esta vez provenientes de la Armada Española Hay que recordar que los Scorpion más que un tanque son carros ligeros de reconocimiento entre sus características principales podemos mencionar que disponían de una tripulación de tres integrantes el conductor, el artillero y el comandante Su armamento principal era un cañón de baja presión Bae Land System L23A1 de 76 milímetros con 40 rondas y un armamento secundario constituido por una ametralladora coaxial L43A1 de 7.62 milímetros con 3.000 rondas Además de dos lanzafumígenos cuádruples su peso de combate era de 8 toneladas y una velocidad máxima de no despreciables 80 kilómetros por hora además de una autonomía de 900 kilómetros Los Scorpion sirvieron notablemente durante muchos años pero ya se hacía necesario su reemplazo tomando en consideración que fueron manufacturados a mediados de los años 70 Ante esto se tomó la decisión de adquirir los NZLAB que estaban disponibles en los stocks del ejército de Nueva Zelanda La noticia surgió en abril de este año cuando el comandante del comando de logística de defensa neozelandés Comodoro Andrew Brown da a conocer de la transferencia de 22 NZLAB a la Armada de Chile por un valor de 19.8 millones de dólares Los vehículos serán enviados en dos partidas a Chile una este año 2022 y la otra en el año 2023 El ejército de Nueva Zelanda adquirió 105 de estos vehículos en el año 2003 por 653 millones de dólares Tras una evaluación de defensa entre el año 2008 y 2009 se determina que poseía más vehículos de los que necesitaban para cumplir sus objetivos dirigidos por su gobierno Por esta razón en el 2012 se sacan de servicio 20 unidades a los que se sumarían 10 más el año 2019 De estas 30 unidades es de donde salen los vehículos adquiridos por Chile El NZLAB corresponde a una versión especialmente diseñada para Nueva Zelanda del LAB III construida por General Dynamics Land System de Canadá y esta a su vez basada en la licencia del Mowak Piraña 8x8 Dentro de sus principales características podemos mencionar que tiene un largo de 6.98 metros un ancho de 2.83 metros y una altura de 2.87 metros además de un peso de entre 19 a 21 toneladas dependiendo de la configuración su tripulación está constituida por 3 tripulantes el comandante, el artillero y el conductor y además puede transportar 7 infantes con equipo completo los que pueden entrar por la rampa trasera o las escotillas superiores El armamento principal está constituido por un cañón Bushmaster M242 de 25 milímetros con 420 rondas y un alcance efectivo de 2.400 metros además posee dos ametralladoras FN-MAG de 7.62 milímetros una coaxial al cañón y otra en la torreta además cuenta con 8 lanzagranadas de alto explosivo o de humo para su defensa cercana puede soportar tiros de armas ligeras de hasta 7.62 milímetros y de 14.5 con blindaje adicional cerámico su motor es un Caterpillar 3126 HE-UI de 350 HP que le confiere una velocidad máxima de 109 kilómetros por hora en carretera y una autonomía de 450 kilómetros tiene un sistema de suspensión hidroneumático y un sistema de inflado de neumático central que controla el conductor en cuanto a sus optrónicas el NZLAB está equipado con un sistema de imagen térmica TIS una óptica diurna y un intensificador de imagen de tercera generación también tiene un sistema de navegación táctica para ayudar a las tareas de navegación y ubicación de objetivos posee un monitor LCD conectado directamente a las cámaras externas del vehículo que proporcionan imágenes en tiempo real del campo de batalla a primera vista se ve como una buena adquisición el NZLAB toda vez que es un vehículo versátil y permite poder transportar más seguramente a los infantes de marina de más está decir también que es un muy distinto al Scorpion pero presenta buenas prestaciones y un considerable poder de fuego el vehículo fue adquirido a muy buen precio y es de esperar que pasen por una completa recorrida por todos sus sistemas además sería muy bueno que puedan ser adquiridas más unidades en un futuro próximo bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre los NZLAB espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les cuento que tenemos un Instagram el cual vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte amigos y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡SUSCRÍBETE!